El Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas José Marcelino Maceo Grajales cumple 43 años. En este tiempo mantiene su objetivo principal de formar a los futuros hombres y mujeres de ciencia. La fecha de vino jornada de celebración en sencillo y emotivo acto donde fueron protagonistas estudiantes, profesores y directivos del sector de la educación. Entre danzas, poemas y música evocaron la importancia de esta institución educativa que destaca en la participación de concursos de conocimientos y el ingreso a la educación superior. Allí fueron reconocidos varios de los fundadores del centro. Para mí ha significado una enorme experiencia, pero también un enorme orgullo, una satisfacción y una responsabilidad desde los mismos momentos en que iniciamos cuando aún no era IPVC, sino era escuela vocacional, cuando aún teníamos secundaria. Luego cuando pasa a la IPVC, pues bueno, ya una mayor responsabilidad con relación a la formación de lo que son los hombres de ciencia que aspira a la nación y que el comandante Ejep siempre abogó por eso. El primer reto, en mi opinión muy personal, está en mantener todo lo que se ha logrado en la escuela, lograr que los jóvenes que hoy están puedan seguir el camino de los primeros que pasaron. Evidentemente pasa el tiempo, cambian las generaciones, pero el objetivo principal de esta institución es entregarle a la sociedad excelente persona, como dijo ahorita. Por lo tanto, yo creo que ese es el mayor reto, continuar el trabajo que se ha venido logrando. Un claustro de profesores con alta calificación y un programa de estudio exigente hace que estar en sus aulas sea un privilegio. Para mí es un gran orgullo estudiar en esta escuela, ya que me ha aportado la preparación necesaria para ingresar a una educación superior cuando termine mi 12 grado. Aparte de que es el preuniversitario, uno de los preuniversitarios con más prestigios de la provincia, donde se encuentra un claustro de profesores magníficos que nos han podido ayudar para nosotros poder alcanzar las metas que queremos. Nuestra institución es una de las mejores del país en general, hemos tenido grandes representantes en olimpiadas internacionales incluso. Nos aporta una gran preparación y nos ha servido y nos sirve, nos da grandes oportunidades y acceso a posibilidades que no tendríamos estudiando en un pre-normal. Más de 15.000 egresados destaca entre los principales logros del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas José Marcelino Maceo Grajales de la provincia de Guantánamo. Insignia en esta enseñanza. Abraham Gamboa y Uris Salvatmariño para este espacio informativo.